Ok, en este momento vamos a posicionar el cabezal en un punto de origen Cuando abrimos la tapa, nosotros vamos a ubicar un sticker que va a ser el punto de inicio Ok, este es el punto de inicio Imaginemos Se vea que está una flechita amarilla Ok, hay una flecha amarilla ahí Ok, y nosotros vamos a querer imprimir aquí Entonces lo que tenemos que hacer es agarrar la Wimchar Levantamos esto para que vean Y vamos a poner el número 0 aquí hasta la raya que tengamos acá Aquí nos va a dar ¿Cuánto nos va a dar? Un promedio de 35 centímetros ¿No? 55 centímetros 54 54 centímetros Entonces vamos a ir a la opción de print para Enter Vamos a ir a print post, enter Y ahí nosotros le vamos a cambiar lo que es 300 Le vamos a poner 540 milímetros Que vienen a ser los 54 centímetros Una vez que coloquemos Nosotros podemos Vamos a apretar Enter para que se quede grabado Pero para estar seguro si es la posición Vamos a apretar el botón Enter Y cuando ya vemos el número Vamos a apretar función izquierda Entonces vamos a poder observar ahí Que se encuentra aquí el punto Cuando apretamos Online Podemos observar que las dos líneas están al mismo nivel Desde aquí va a comenzar la impresión ¿Ok? Lo podemos poner en cualquier punto Y la máquina ahora lo vamos a dejar en Online De esa manera Posicionamos el cabezal En el punto que queremos